Ahí está Primín, ahí está Primín. A ver, ¿cuánto le quieres? A ver, ¿cuánto quieres a Primín? Anda. ¡Ay, cuánto quiere a Primín! Dale un besín, a ver. ¿Y Huelito? ¿Dónde está Huelito? Dilan, ¿dónde están Huelito y Huelita? Ahí está Primín, sí, ¿y Huelito? ¿Dónde está Huelito? Ay, es guapo Primín. Guapo, sí. Sí. ¿Y Huelito? ¿Dónde está Huelito? ¿En dónde está Huelito? Está Huelito. Ay, que están ahí Huelito y Huelita. Sí, ahí, ahí está. Ah, qué listo, mi niño, mare mía. A ver. Ay, ¿dónde está Huelito? A ver, tú. A ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adiós. ¿De qué tienes que contar ahora? Y el tiempo que lleva a tu piel no, es que lleva a su Каю. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh!